Los niños comienzan a construir su personalidad desde la infancia. Cuando son abrazados sienten emociones relacionadas al bienestar y estas incrementan su autoestima. Los abrazos en los niños son importantes para que crezcan sin sentirse reprimidos o desprotegidos. Este tipo de contacto físico es muy comunicativo porque permite manifestarles a los niños que son importantes, que tienen un apoyo incondicional y que están en toda la capacidad de construir relaciones vitales. Cuando se efectúa un abrazo hay segregación de oxitocina en el cerebro del niño, lo que causa que se sienta tranquilo y sin emociones relacionadas con la tristeza. Además, los abrazos fortalecen la autoestima del niño porque mantienen la relación cercana con los demás, permite que se sientan amados, atendidos y con la confianza para relacionarse con nuevos seres e intercambiar sensaciones. Cuando hay abrazos abundantes, los niños no se sienten indefensos, experimentan que están siendo guiados por alguien. Esto puede permitir que poco a poco se vayan eliminando timideces y temores de su personalidad. Asimismo, el niño se siente a gusto cuando le brindan amor. Los abrazos de los padres pueden ocasionar que se activen neurotransmisores como la dopamina para generar placer debido a que se está ante un momento ameno y libre de tensiones.